Hola chicos, bueno, hemos vuelto ya Aprendí algo en el último episodio Es que es mejor mantener la altura Por donde lo vean, es mejor mantener la altura O sea, si puedo subirme a un cerro y desde ahí Snippear o matar, lo voy a hacer Porque la verdad que Así como a lo que he experimentado hasta el momento Bueno, no voy a caer No voy a caer ahí Lo que he experimentado hasta el momento es que Mejor es siempre tener altura en todo aspecto Ahora, en este caso claramente estoy en desventaja Estoy abajo y eso es me da menos ventaja Pero, pero entre caer Entre toda esa gente Y entre caer acá Ahora ellos van a pelear Probablemente no van a matar Hasta ahora no he podido construir bien Hasta el momento no he construido nada O sea, he construido muy poco Que probablemente me van a decir Shaggy, construye Shaggy, construye Y claro, ustedes tienen razón, no lo puedo decir que no. Bueno, voy a tratar de tirarme a este tipo abajo. Creo que no me han visto. No, no me han visto. Creo que no me han visto. No, no me han visto. La tipa está, está que vuela. Va a ir a recoger. En este momento es que... Que uno debería de ir. Bueno, me agarraron por atrás. Maté a uno, hice algo. Entonces, bueno. Volvemos, volvemos. De cierto, me siento un poco más confiado en lo que estoy haciendo. Por lo menos, estoy matando ya aunque sea uno o dos personas por episodio. Y eso para mí, para mí, es un avance. Para mí, para mí. No es un avance para alguien, para otra persona, pero para mí, créanme, es un avance. Un avance. Si, hay gente. Entonces, acá... Lo que voy a hacer es... Lo que voy a hacer es... Agarrar el falla. Rápidamente. Hay que correr. Seguir. Ahí viene la escapita. Ya la viene. Me están matando. Está claro. Pero... Yo tengo que aprovechar el caos. Sí. Siempre va a haber alguien que... Que es mejor que el resto. Está claro. Creo que lo vi, lo estoy seguro. Pero todos construían, o sea, todos... Está acá arriba. Todos buscan, eh... Obviamente, eh... No. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No hay toques aquije. Entonces, pensando así como que... Mientras que toda esta mierda avance, y tengo que esperar y todo... Pienso que no vale la pena apuntar. La verdad. Cuando digo apuntar, me refiero a... A apuntar con la mira, no? O sea... Más vale, como que disparar... Normal, creo. estoy tratando de analizar el juego y tratando de mejorar en base a lo que creo que debería ser como más factible, no sé. Ahora, me pueden corregir si me equivoco, ah. Cuando sea experto, bueno, ahí será diferente, pero en este momento se ve una mierda. Si es que soy experto en algún momento, espero que sí. Espero muy poco todavía para poder decirte, la verdad que es que es muy poquito todavía para decir que soy experto. Por lo menos la base ya la tengo, la base es la escopeta. Por lo menos a mi punto de vista. Está acá. ¿Dónde estás? Bueno, algo hice. Pero me sirvió más el no apuntar. Es que lo que yo le he escuchado es el no apuntar. No sé, bueno, ok. Ok, ok. Y estamos de nuevo en el trencito de la felicidad. Vamos a ver qué ver. El trencito de la felicidad. Ah, 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 ah. No, no hay nada. No hay nada. Entonces.. Yo creo que, bueno, ahí, la verdad, podría ser un buen lugar para caer. Es un lugar bastante abierto, la verdad Ah, si hay gente No sé si hice bien con cada cara En la verdad, oh fuck Entonces volvemos a la misma mierda de nuevo A ver que pasa Ay, 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 vamos, vamos que se pueden Vamos que se pueden Pero, o sea, creo que en este video mató a una persona Creo, estoy seguro Ahí hay un botiquín, no sé si lo vieron Pero hay un puto botiquín Ahí hay un puto copa En plan, 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 en plan, bla, bla Pero, o sin duda Sí, sí Hay, hay, hay un bol No, 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 mira claro Si no,eden No puedo creerlo, weón, no puedo creerlo por la puta sumadre, hijo de la verga, weón. Entonces, volvemos con la verga. A ver qué onda. Voy a caer en un pueblo pequeño, voy a caer en un pueblo pequeño, voy a hacerle caso a mi, 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 no, 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 no. Y hay dos. Y hay uno que va a querer caer donde yo caigo, exactamente, donde yo caigo. Hay otro también que va a querer donde yo caigo. Y yo voy a correr directamente porque necesito agarrar esas armas ya Entonces, vamos de nuevo a la pelea Y yo voy a caer en la granja de orzón En la granja de orzón, en la granja de orzón Como herediría mi abuelita Vamos a quedar en la granja de orzón Ahora Ya sé que no está el cofre acá Generalmente hay un cofre aquí Pero tampoco veo armas No veo nada, nada, nada Chicos, no hay nada ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me la...? ¿Vieron lo que hay allá? ¿Ya vieron lo que hay? O sea... Ya lo vieron, ya lo vieron Hay una... Lo vieron, chicos, lo vieron, lo vieron La verdad que quiero decirlo, la verdad Ya lo vieron Había una... Fucking... Piñata ahora Una fucking piñata Lo vieron igual que yo, el tipo lo estaba protegiendo, o sea, no... Creo que eso... Creo... Que eso me era mejor Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Pero acá hay un cofre, y este cofre general está acá Vamos... Vamos... ¡Verdad! 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 ¡Verdad!